El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero el flota, sube y baja ahí, no me preocupes. Veníamos bien, pero de dónde pasaron cosas. Cavallo, Dualde, Macri, los tres hablando del dólar. Y el dólar parece un caballo indomable por cualquier gobierno. Hoy estamos sufriendo, desde mi punto de vista, una devaluación provocada por algún sector determinado. Ojalá me equivoque. Pero bueno, para entender un poquito de esto, lo tenemos Alfredo Calcaño. Sí, bueno, hablar del dólar es, por supuesto, hablar de una de las grandes obsesiones de muchos argentinos. Y es cierto que es un tema importante, no solamente para la coyuntura, ¿no? Pero fijar el valor del dólar, en términos reales, es muy importante para el desarrollo económico. Decimos nosotros, en economía, es uno de los precios relativos clave de la economía. ¿Por qué? Porque tener un dólar más caro o más barato, por periodos prolongados de tiempo, hace a la competitividad del país. O sea, si yo tengo un dólar caro, me va a ser más fácil industrializarme. Porque las importaciones de bienes manufacturados del exterior van a resultar más caras. Entonces voy a poder competir mejor con ellas. Y si exporto manufacturas, voy a recibir más pesos por cada dólar exportado. Y entonces voy a tener mayor rentabilidad que, si se trata de un empresario mínimamente activo e innovador, va a reinvertir ese dinero. Entonces, históricamente, tener un tipo de cambio con un dólar alto fue bueno para la industrialización, sobre todo en los países de Asia. Y al revés, el tener un tipo de cambio al revés, con un dólar barato, fue un factor de desindustrialización en Argentina y en América Latina a partir de los años 90. Entonces, ya ese es un punto a tener en cuenta. ¿Qué dólar para qué país? ¿Para qué economía? Ahora, tenemos también objetivos que pueden ser conflictivos. Porque muchas veces también, cuando para tener un dólar competitivo hay una gran devaluación, tenemos un golpe inflacionario en la caída del salario real. Y eso tampoco es bueno para la industrialización ni para el desarrollo. Entonces, es un precio que hay que saber administrar, en donde hay objetivos que pueden verse, en alguna medida, en conflicto. Por ejemplo, el objetivo de tener la balanza de pagos equilibrada o con excedente, y un salario real suficientemente elevado. Hay mecanismos, por ejemplo, las retenciones a las exportaciones. Las retenciones a las exportaciones son una forma de tener un tipo de cambio múltiple. O sea, le voy a pagar menos dólares al exportador de productos primarios, entonces el precio interno de los productos agrícolas van a ser más baratos, y el salario real podrá ser, entonces, más alto que lo que hubiera sido sin las retenciones. Ahora, a toda esta problemática, podemos decir, vinculada con la producción en la economía y con el salario real, se le agrega el dólar como moneda de ahorro. Es decir, aquel que puede ahorrar dinero puede decidir ahorrar en pesos, contra una tasa de interés, o en dólares. Y ese dólar puede mantenerlo en el banco, o puede llevarlo al exterior, o puede ponerlo de ojo del coche. Entonces, todo eso genera tener una idea de en dónde estamos parados. Porque se dice mucho de si el tipo de cambio está bien, está mal. Bueno, el tipo de cambio real, es decir, corregido por los niveles de inflación de la Argentina y del resto de nuestros socios comerciales, está bastante bien, digamos así. O sea, está en un nivel competitivo, aceptable. No está como en el 2003-2004, donde era muy favorable para los exportadores, o para los que tenían que sustituir importaciones, pero está en el nivel de 2011. O sea, no está en modo alguno atrasado. No es que el sistema productivo clame por una devaluación, no la necesita. Si nos fijamos en los dólares, perdón, en los salarios en dólares, entonces estamos en el nivel de 2008. El otro punto que se mira es el nivel de las reservas, si es que es suficiente o no. Y ahí también tenemos un nivel de reservas que no es bajo, pero empieza a estar ajustado. Está en torno a los 43.000 millones de dólares, una semana bastante plata. El problema es que parte de esas reservas no son líquidas. O sea, que en realidad está el swap con China, un swap con el Banco de Pagos Internacional. O sea, como es algo que para traducirlo en dólares hay algunos pasos previos antes de poder hacerlo. Pero, con todo, como declaró Peche hoy, hay suficientes dólares para manejarnos porque tenemos un cepo. Cuando Macri usó las reservas alegremente como forma para sostener el dólar y tratar de tener chances electorales, remató reservas a lo lindo. Y ahí, cuando ya se le estaban acabando y perdió las elecciones, bueno, tuvo que poner un cepo, este cepo es de 200 dólares máximo de retiros. Fue efectivo. El cepo fue efectivo. O sea, ahora decimos no, pero sale mucha plata. Bueno, sale seis veces menos que antes del cepo, en promedio mensual. O sea que podríamos discutir de cómo mejorar, cómo evitar que sigan saliendo dólares, pero sale mucho menos de lo que salía antes. Entonces, ahora, cuando tenemos un control de cambios, el cepo es un control de cambios, tenemos un tipo de cambio paralelo. Y ahí, a pesar de que es un mercado marginal, el contado con liquidación, el dólar bolsa, el dólar ru, por más de que mueva poca plata, tira una señal que es muy negativa, que es que hay una diferencia importante con el tipo de cambio oficial. Y eso incide sobre el comportamiento de exportadores, de importadores y de ahorristas. Los exportadores demoran la liquidación de divisas, diciendo, ah, va a venir una devaluación, los importadores aceleran los pagos, y los ahorristas dicen, bueno, me compro los 200 dólares y lo vendo después en el grupo. Y esto está incidiendo sobre las posibilidades de reactivación. El gobierno ha hecho muy buen trabajo con la deuda, consiguió frenar sangría de dólares por varios años, y lo importante sería conseguir que esa disponibilidad potencial de divisas nos sirva para reactivar la economía. ¿Qué hacer? Bueno, posibilidad número uno, gran devaluación para que al final los exportadores y los especuladores liquiden dólares. Problema, eso nos llevaría a una inflación fuerte, una redistribución regresiva del ingreso, una agravación de la recesión económica, que es innecesaria, teniendo en cuenta las condiciones fundamentales de nuestra balanza de pagos. No necesitamos un tipo de cambio mejor para que haya rentabilidad exportadora para que se pueda producir en la Argentina. Posibilidad número dos, formalizar un doble mercado cambiario, tener dólar comercial y dólar financiero. Esto daría una ventaja, que el Banco Central podría actuar más directamente sobre la brecha cambiaria, achicarla, y con esto también cesar la salida de las reservas. El problema es que la cotización financiera termine incidiendo sobre los precios, que se empiecen a indexar precios sobre el financiero y no sobre el comercial. Posibilidad número tres, actuar sobre la oferta de dólares. O sea, por un lado alentar las exportaciones, pero forzar a los exportadores a que liquiden los dólares, como se hizo en 2002. O sea, acá hay una posibilidad que no está siendo explotada suficientemente, me parece, por el gobierno, que es de hacer efectivo la obligación que tienen los exportadores de liquidar las divisas, porque tenemos excedente comercial. Entonces, eso debería poder alimentar nuevamente las reservas y achicar la brecha. Posibilidad número cuatro, que puede estar vinculada con la tres, bueno, actuar sobre la demanda de dólares, dar alternativas de ahorro en pesos, que la gente vaya más a pesos que a dólar, o que la gente que quiera comprar dólares los deje dentro del sistema financiero. Por ejemplo, con un impuesto menor al que dejó depositado en su cuenta de ahorro en dólares, el dólar que compró, al que quiere retirarlo. Que a menos de tener el 30% para todo el mundo, el que lo retira pague 40 o 50, y el que lo deje pague 10 o 20. Y de ese modo, los dólares que quedan dentro del sistema no pesan sobre las reservas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay posibilidades de manejo, hay que utilizar los instrumentos que tiene el gobierno, y no estamos en una situación, digamos, de gran, digamos, anormalidad en términos del dólar con el que estamos ahora, que es un dólar razonable. Lo que pasa es que muchas veces la gente no lo es. Bueno, continuará. Gracias por ver el video.